Hola a todas y todos. Bueno, pues para celebrar el Día del Niño, yo les voy a leer un poco de Elvis Nunca se Equivoca, una novela escrita por mí e ilustrada por Satoshi Kitamura. Elvis es un perro callejero que conoce a Ana, una pequeña niña. La historia la cuenta Elvis y el capítulo 6 se llama Rabia. ¡No es justo! gritó Ana con todas sus fuerzas antes de romper en llanto. Mamá había sido firme. El perro callejero no podía quedarse en casa. El trato fue que en cuanto yo me recuperara, me dejarían en la veterinaria para que me adoptara otra familia. Pero ¿quién iba a imaginar que Ana se encariñaría tan rápido de niña? Minutos después, papá entraba a la recámara de Ana para mediar en la situación. Ana comprende, dijo papá. Ahora no podemos hacerle espacio al perro. El bebé necesita cuidados y no podemos encargarnos de alguien más. A mí también me gustaría que se quedara, pero no podemos. Pero yo lo puedo cuidar, dijo entre sollozos. No es solo eso. También es sacarlo a pasear, comprarle comida, llevarlo al doctor. Los perros necesitan muchos cuidados, al igual que los bebés. Pero yo lo quiero. Lo sé, pero no podemos quedárnoslo. Además, tú vas muy mal en la escuela y seguramente es porque pasas demasiado tiempo jugando con él. En ese momento, Ana perdió el control. No es justo. Yo no quiero un hermanito que me quite el amor. Quiero un perro que me lo dé. En ese instante, todos hubiéramos querido que nunca dijera esa frase. Un silencio pesado se precipitó sobre la casa y la cara de arrepentimiento de Ana no logró revertir. Las palabras habían hecho lo suyo y no había manera de devolverlas al lugar del que salieron. Por un instante, el mundo se detuvo. Papá se marchó sin decir una palabra. Azotó la puerta de la recama. La pequeña lo había echado a perder y en grande. Por la mañana, todo era extrañamente silencioso. Cuando Ana bajó las escaleras, su papá ya estaba despidiendo y era demasiado temprano para salir. Ana aún no estaba lista para irse a la escuela. Su papá la miró de reojo y salió a la calle. Yo iba con una correa al cuento. A Ana se le detuvo el corazón. Ni siquiera le dieron la oportunidad de despedirse de mí. Supe, en la escuela, no pudo concentrarse. Se sentía furiosa con sus papás, pero sobre todo consigo misma. Si tan solo se hubiera detenido. Si tan solo esas palabras se hubieran quedado atoradas en su garganta. Luego, se encerró en su recámara el resto del día y no hizo nada más que llorar. No terminó la tarea, no aceptó dibujar, ni usar sus juguetes, ni siquiera bajó a comer. En parte por la falta de apetito, pero también para demostrar su enojo. A pesar de que mamá había preparado arroz y albóndigas para hacerla sentir mejor, no pensaba salir ni dejar de llorar. Llegó la noche y se moría de hambre, pero su espíritu era inquebrantable. Cuando su papá regresó a casa, estuvo largo rato hablando con su madre. Ana suponía que era acerca de ella y rogaba que le permitieran quedarse con el perro para siempre. Pero no, eso no sucedió. Cuando su papá la llamó, Ana bajó las escaleras con el corazón a toda marcha. Estaba nerviosa y las manos le sudaban. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Y tenía una cara que en cuanto el bebé la vio, comenzó a reír. ¡No te rías! le reclamó. ¡Ay, aquí vamos de nuevo! arremetió papá. ¿Por qué no puedes quedarte callada por una sola vez? Ana apretó los puños y volvió a llorar. ¡Ven acá! ¡Deja de pelear con todos! ¡Es que no es justo! Pablo se está riendo de mí. ¡No se ríe de ti! ¡Se ríe porque te quiere! ¿No ve lo feliz que se pone al verte? ¡No quiero que se ría! ¡Mira, Ana! ¡No vamos a llegar a ningún lado! ¡Deja de pelear! Y cuando esté lista, podemos decidir qué haremos con el perro. ¡Sí! El coraje de Ana se esfumó. ¿No habían llevado al perro a la veterinaria? ¿Qué habría pasado? Tienes que aprender a obedecer y obtener las cosas sin gritos y sin pleitos, ¿está claro? Sí, dijo con una voz casi imperceptible y mirando las líneas que formaba el piso de la cocina. ¿Tú te encargarás de él si decidimos que se quede? ¿Estás de acuerdo? Sí. Tendrás que mantenerlo limpio y darle de comer. Parecía que él estaba al tanto de la conversación y reía y golpeaba la mesa con su tazón de papilla para celebrar la noticia. Deberías juntar tus ahorros por si se enferma. Eso lo dijo mientras le guiñaba un ojo a mamá. Pero no tengo ahorro, se quejó. Pues entonces tendrás que ayudar a mamá en la casa, recogiendo tu recámara, por ejemplo. Sí. Pero lo más importante es que mejores en las calificaciones y no vuelvas a dar reportes de tu conducta. Pero, entendido, sin excusas, es que o el perro no regresa. ¡Ay! Dijo con exasperación. Papá la tenía acorralada. Sí. ¿Dijiste que sí, no escuché? Sí. Dijo un poco más fuerte. Ok, entonces el fin de semana vamos por él. A la veterinaria. Hoy y mañana le pondrán sus vacunas y harán los papeles de adopción. ¿Qué nombre le vamos a poner? ¡Picasso! Dijo mamá, ya que era el nombre de su pintor favorito. ¡Solo vino! Dijo papá. ¿Por qué llegó solo? ¡No! Gritaron Ana y su mamá al mismo tiempo. ¡Olivio! Dijo Ana, recordando su libro favorito. ¡No! Ahora los que gritaron fueron sus papás. ¡Elvis! Dijo papá. Porque a todos nos gustan las canciones de Elvis. ¡Ups! Creo que a Pablo también le gusta. Dijo mamá, alzando la vista al techo. Creo que tenemos que limpiar la papilla de ahí arriba. Todos voltearon y vieron que el bebé había pintado de la tabela el techo de la estancia. El bebé se reía como si entendiera que el perro ahora tenía un nombre. Ok, está decidido. Su nombre es Elvis y ya es parte de esta familia. Ahora somos cinco. Así, Ana tiene que cumplir su promesa. Al limpiar este techo, Ana se sentía tan contenta que pudo haber limpiado la papilla ella sola sin necesidad de escalera. El día que Ana y su papá se pelearon, él me subió al coche y por primera vez viajé junto al conductor. Para ser francos, me asusté en el momento del pleito, pero al ir en el coche me sentí mucho mejor. Me pareció muy emocionante ver las casas y los otros autos pasar. Los olores y los sonidos corrían con rapidez y tratar de identificarlos era como un juego. Así que abrí mi boca intentando atraparlos a todos. Después de un rato, llegamos a la calle en la que me habían atropellado. Y volví y moví mis patas de gusto al reconocer el lugar que por fin volvía. De permanecer varias semanas en casa de Ana, ahora tenía la oportunidad de volver a la calle, mi casa. ¿Recuerdas ese día, eh? Me le quedé mirando después de todo. Si bien ellos me habían atropellado, también era cierto que me habían cuidado cuando no podía mover ni siquiera la punta de la cola. Así es un cachito de Elvis nunca se equivoca, esta historia contada por Elvis y que hoy les traigo para celebrar el día del niño. Que estén muy bien. Adiós a todos.